¡Hola chicos! ¡Casi que no llego por aquí! Ese bus no, se demoró como 7 años De hecho, aquí estoy Déjenme ir Mis papás no saben que yo estoy aquí Pero vamos, les voy a hacer un tour de por aquí ¡Estamos aquí! Si estás aquí, es porque no estás solo Y es casa de la trina ¿Y adivinen qué, chicos? Fui a este evento de Camilo Te voy a hacer un tour conmigo en tantos restaurantes No vas a dar un marido, un marido sin hacer antes ¡Ay, tú, tú! ¡Hale como fruto! ¡Hale sus minutos! ¡Hale su cuerpo! 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 ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy estoy en Santaland Porque estoy en Nueva York Ir a Santaland fue muy lindo Santaland es mágico Es muy bonito Pero hoy tuvimos que madrugar mucho Porque era una sorpresa que mi mamá me tenía Hoy fuimos al metro A la calle Cabravar 42 Al Macy's Que el Macy's es donde está adentro Santaland Y nos atendieron unos gnomos Hicimos una fila para ver al santa Y adivinen qué El santa hablaba español El santa explica hispanish Estoy aquí porque Hoy les quiero mostrar Esta muñeca Pero va a ser un unboxing Pero después de que yo coma Porque mi mamá dice que primero tengo que comer Antes de grabar Lo de la muñeca Entonces, chao Ahorita los veo Cuando Ya acabe Pero, pero Bueno, chao Chao Bueno, chicos Como ya no me pude contender Ni un segundo Y no terminamos acá Ya la vamos a abrir Qué emoción Bueno Ahí estaba ya Tenemos brazos Con nuestros lazos Con nuestros lazos Juntando los latidos El poder del agua vibrando Acá tenemos la muñeca Así que por acá Tiene Comería y el último dragón Me vine exclusivamente Para la librería pública De Nueva York Para leerles un cuento Hola chicos Bienvenidos Hoy les quiero leer Este libro que se llama Los zombies no comen verduras Por Megan la serra Y Jorge la serra Mo era un zombie Con un anhelo profundo y oscuro Un anhelo espantoso Totalmente despreciable A Mo le encantaban las verduras Él cultivaba todo tipo de verduras En su jardín secreto Y luego en su cocina escondida Preparaba deliciosas recetas Con apio, tomate y zanahoria Que luego devoraba con placer A los padres de Mo no les gustaban las verduras Para nada Ni un poquito Las verduras eran asquerosas Estaban prohibidas en la mesa de los romeros ¿Listo para perseguir a algunos humanos En el maratón de la próxima semana, mijo? Se suponía que los zombies comieran comida sombiana Como bastantes de poquitos, besos y tortillas, besos Y tortillas de sus hijos con frijoles Mmm Los padres de Mo insistían en que sin ellos Solo comieran comida sombiana Deditos en salsa, cariño Gracias, no tengo hambre Mo trató de convencer a su mamá y a su papá De que al menos le dieran una probadita a los guisantes Introducía disimuladamente alguna verdura cada vez que podía Pero sus intentos no dieron frutos Ellos creerían que él aceptara quién era un zombie Y los zombies no comían verduras Mo sabía que no le gustaba la cocina sombiana Y no podía imaginar una vida sin espinacas Sin pepinos Sin col rizada Si era cierto que los zombies solo comían comida sombiana Mo comenzó a preguntarse Si tal vez él no era un zombie después de todo Día tras día Mo se preguntaba Qué podía hacer para que sus padres comprendieran su amor por las verduras Sus tomates eran tentadores Sus pepinos crujientes Sus pimientos perfectos Añado cebollas Un poco de ajo Una ramita de cilantro Y... ¡Gaspacho! ¡Híjole! A Mo se logró una idea La mejor de todas Mo agarró su libro de recetas Sus dedos volaban sobre las páginas Hasta que la encontró La receta de la sopa de tomates con verduras Estaba seguro de que los tomates la harían parecer sangrienta y espesa Como un platillo sangriado Sus padres la devorarían Mo cortó y rebanó Mezcló y machucó Mejoró y vertió Por fin la sopa estaba lista La agarró con cuidado Y se la llevó a la casa Para la cena Y se la llevó a la casa para la cena Donde halló un banquete digno de un tomimó Llegó hasta justo a tiempo Prueba las empanadas de pati panza También hice picadillo de hígado picante Yo también hice algo para el estadio Se llama crema de bilis sangrienta Buen apetito Le dio una calificación de cinco cerebros Huele raro Pero debe estar deliciosa ¿Cinco cerebros? Debe estar Debe estar riquísima Se la devoraron Mo cerró los ojos y contuvo la respiración Por fin Ellos iban a saborear la sopa Ellos pedirían más Mo imaginaba Los desayunos Almuerzos Cenas Mertiendas Todo De verduras Crudas Cocidas Hervidas Al vapor Y fritas Por siempre Y para siempre Vio como todos sus sueños Se volvían realidad Pero A los padres de Mo No les gustó la sopa Para nada Ni un poco Dios mío Estas hojas A ver A verduras Que asco A Mo se le fue el alma a los pies Su plano había fracasado ¿Cuántas veces tenemos que decirte Que los zombies no comen verduras? Tal vez otros zombies no coman verduras Pero yo sí Mamá y papá Yo soy diferente Pero sigo siendo yo Mauricio Romero Su donino adorado Su querido Mo 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 Los recordó a sus padres Que a él todavía le gustaba Perseguir a los humanos Mientras corría en maratones A él le seguía gustando Mo ver el esqueleto Bajo la luz de la luna Con mamá Y prometió Que siempre animaría a papá Durante los campeonatos De a ver quién come más cejos Él era un zombie Un verdadero romero Lo único Era que a él Le gustaba comer verduras Los padres le mojerían mucho a su hijo. Finalmente aceptaron que no importaba que fuera diferente. Incluso le prometieron que comerían más verduras. Lo harían por él. Pero solo una probadita re chiquitita. Los homeros sabían que la mayoría de los homis no comían verduras. Pero ellos eran más que homis. Eran una familia. Fin del cuento. Chao chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!